¿Qué estás pintando, amigo? No, Messi, vos. Mauricio Pepey vive en González Catán y siempre fue un enamorado del dibujo. Estudió en la Escuela de Bellas Artes Lola Mora en Villa Lugano y comenzó a acercarse al graffiti. En principio, hacía vandalismo bajo el seudónimo de UASEN, que lo acompaña hasta hoy en día. Mis papás notaron algo, alguna clase de talento y me mandaron a estudiar a un colegio de bellas artes que se llama Lola Mora, queda en Villa Lugano. Y mientras voy aprendiendo a pintar al óleo, acrílico, a dibujar, conozco de una manera, digamos, más clandestina todo lo que es el graffiti, el muralismo y me volvió loco. Y terminé haciendo todo lo que hice hasta que, bueno, me fue mal haciendo ese camino y eso trajo un montón de problemas. Pero a la vez yo sentía que había nacido para pintar. Entonces tenía esa confusión, pero si yo nací para hacer lío, la adrenalina y todo. Pero un día tomé una decisión y dejé eso. Gracias a su talento comenzó a ganar popularidad en el barrio y algunos vecinos empezaron a encargarle murales. Un día en pandemia lo llamaron desde Argentinos Juniors para hacer un mural de Diego Maradona. Ya había hecho en Villa Palito un mural de Maradona. Y bueno, nada, no se había viralizado mucho. Yo lo etiqueto a Maradona en una historia. Y después cuando, buscando un poco más, yo dije, qué raro, Maradona no tiene Instagram, no tiene más Instagram. No es que no tenía más, me había bloqueado. Un día tiré una historia cuando estoy haciendo los Argentinos Juniors y digo, escúchame, ayúdenme para etiquetar al Diego, mándenle mensaje, volván a los locos, que me quite el bloqueo, porque estoy bloqueado y no lo puedo etiquetar. Y lo volvieron loco, no sé, al que administra la página, lo que sea. Y como lo subió Argentinos Juniors oficial, desbloqueó y me felicitó, dice, felicitación al artista, yo me volví loco. Su talento con los aerosoles le valió un lugar en las ligas mayores. Un día recibió el llamado de Martín Ron, el reconocido muralista de caseros, que él lo invitó a colaborar en varias ocasiones. Pero la más importante fue la creación del mural en homenaje a Diego. Yo ya tenía una apreciación de lo que era su arte, no lo conocía como persona, hasta que empezamos a pegar onda. Y eso fue una cosa loca, porque es como que un nene empieza a jugar al fútbol y Messi se te hace tu amigo, ¿qué pasó? Es una cosa increíble. Y que después me invite a ser parte del mural más grande del mundo de Maradona. Fui dos días como para probar, para ver lo que era pintar un mural en esas dimensiones, estar en el balancín, 40 metros de altura que te mueve el viento, el andamio. Quería sentir esa experiencia y decir, yo fui parte de eso. Y Martín me dijo, te necesito todo el proyecto. ¡Wow! Suspendí todos los proyectos que tenía, todos los trabajos y me quedé con él hasta terminarlo. Actualmente se dedica de lleno al muralismo y así se gana la vida. Su sueño es conocer una ciudad emblemática en Miami, donde los murales son pura cultura. Generalmente sí, comercios, bares, automotores, de todo un poco, y bueno, sí, mucho particular. Y todos los días tengo un trabajo diferente y todos los días ando en un barrio diferente. Un día estás en Cannes, el otro día estás en José C. Paz, el otro día en La Plata. Me voy a Venado Tuerto, me fui a Rosario, ahora me voy a Uruguay. La semana que viene hay una parte de Estados Unidos que se llama Wingwood, que está lleno de murales y me encantaría ser parte, por lo menos, de algunos trabajos de ahí. Y, oh casualidad, que me llaman estos días y tengo que reunirme mañana casualmente con una persona que está en una organización de algo allá. Así que las cosas se van dando. Soñás y de alguna manera se empieza a poner los ladrillos para ir edificando tus sueños, ¿viste? Así que bueno, nada, a punto a eso. Y justo se está empezando a dar. Vamos a ver qué pasa.